Bien, ahora resolveremos una primera situación. Aquí nos dicen lo siguiente. Un comerciante de Gamaja, al finalizar la cuarentena, terminará con una deuda de 18.780 soles. Sabiendo que la población está atravesando por una difícil situación económica, él determina que su ganancia mensual solo será del 10%. Y además, toda esta ganancia será destinada al pago de su deuda. Y además lo quiere hacer en el menor tiempo posible. Con esta información y este cuadro, nos piden determinar cuál será la venta total en la séptima semana. Veamos cómo lo vamos a resolver. Bien, para comenzar, aquí en este cuadro, la primera semana la venta fue 28.000, la segunda, 30.000, la tercera, 24.000, la cuarta, 26.000, la quinta, 29.000, la sexta, 25.000. La ganancia es el 10%. Bueno, primero voy a escribir el 10%, lo voy a representar como una fracción. Sabemos que el 10% equivale a 10 multiplicado por... El símbolo porcentaje es 1 sobre 100. Entonces, hablar del 10% significará... A ver, voy a simplificar algo con él. Significará la décima parte, un décimo. Exacto. Quiere decir que el 10% de ganancia indica que es la décima parte de la venta total. Muy bien. Si 28.000 lo dividimos entre 10, porque ese es el factor por el cual vamos a multiplicar, 28.000 entre 10, me da como resultado, su décima parte es 2.800 soles. Muy bien. 30.000 entre 10, o la décima parte de 30.000 es 3.000. Muy bien. La décima parte de 24.000, 2.400. Muy bien. La décima parte de 26.000, 2.600. La décima parte de 29.000, 2.900. Y la décima parte de 25.000, 2.500. Bien. Con esta información, yo voy a determinar cuánto debe ser mi ganancia al final, para que todo esto me dé mi dedo total. ¿Cuánto es mi dedo total? Mi dedo total es 18.780. 18.780. Bien. Voy a efectuar toda esta suma primero. Voy a efectuar toda esta suma. Esta suma de esas ganancias será igual, si tú sumas 2.800 más 3.000, más 2.400, más 2.600, más 2.900, más 2.500, esa suma me da 16.200. Muy bien. Entonces, si con todas estas ganancias yo debo pagar esta deuda, y hasta aquí tengo 16.200, ¿cuánto tendré que ganar aquí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer con ello dos? La sustracción. Es decir, tenemos que restar. Ahora, voy a tener que restar, a ver, lo siguiente. Voy a restar 18.780 menos 16.200. Si tú haces la sustracción, el resultado te sale 2.580. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí la ganancia debe ser 2.580. Pero si es la décima parte de él, porque en todas las semanas es la décima parte, o su 10%, ¿aquí cuánto debería ser? Muy bien. Debería ser 25.800 soles. Bien. La respuesta, entonces, sería que debe vender la venta total, la venta total en la séptima semana, en la séptima semana, será o es de 25.800 soles. para que pueda pagar su deuda.